Hola, ¿cuál es tu nombre? Jorge Luis Díver Sánchez Daim Kustan 87, versión TikTok, color rojo Pertenezco al Club de Amigos y Autos Kustan Pues, por acompañarnos y venir a mirar los carros que es lo que nos gusta a nosotros Más y más velocidad nos acompañan Más y más velocidad nos acompañan Más y más velocidad nos acompañan Más y más velocidad nos acompañan